Lo primero que me gustaría resaltar de la visita a la planta de Columbus es el respeto por el medio ambiente que observé en la visita que hice a la planta. Esto desde el punto de vista del manejo de exteriores, del control de la producción que generalmente la cementera suele producir y sobre todo el aspecto generoso de las áreas adyacentes a la planta. No se observa esta concentración de aparatos enormes, de estructuras enormes en la planta, sino que se observa mucho ahí, mucha libertad. Son distancias muy largas, para recorrerlas obviamente a Pire es un poco largo, pero se agradece porque es por donde vas. Encuentro siempre Prados, arborización, o sea, está muy cuidado y además una limpieza impecable. Me sorprendió gratamente cuando la visité. Lo segundo, insistir en la importancia que considero que tiene como hito constructivo el edificio Vela, el primer edificio Vela, con 140 metros de altura, ningún edificio en Cartagena tiene esa altura y ningún edificio en Colombia tiene hasta ahora esos paneles de GRC para fabricar, digamos, para producir de manera limpia porque no hay apenas residuos en la obra, ese tipo de edificios. Entonces, creo que es un hito, creo que va a marcar tendencia y me parece que va a servir de revulsivo para que nuevas generaciones de arquitectos miden con sumo interés lo que tiene que ver con hacer fachadas cada vez más ligeras, cada vez más limpias y cada vez más responsables ecológicamente hablando. La segunda pregunta, que era la primera anteriormente, que es la de qué sueño me permite hacer realidad, hay un sueño que he tenido desde hace ya muchos años, y es conseguir que la tecnología del cemento, la alta tecnología del cemento, que para mí en fachadas es el GRC, descienda hasta las clases menos favorecidas. Esto puede parecer una propuesta de político, pero no lo es. Es realmente un estudio que estamos desarrollando actualmente en Barcelona, utilizando microhormigón reforzado con fibra de vidrio para dar una solución a viviendas de emergencia, a gran escala. Esperamos al final del próximo año tener la respuesta al diseño que hemos iniciado de la mano de la industria del cemento y de la mano de la industria de la producción de la manufactura del GRC y conseguir que las personas que hoy día no tienen acceso a una vivienda digna consigan en la alta tecnología del hormigón, del concreto, una solución a su medida, que es una de las condiciones que nos hemos trazado en el proyecto, y por supuesto de una gran resistencia, porque la caza que pretendemos hacer se debe poder montar en un día o dos como máximo por personas con poca o nula formación constructiva y en cambio debe resistir huracanes de fuerza 4. Ese es el gran sueño que tenemos ahora mismo planteado con el GRC. Gracias.